En este caso nos toca a nosotros participar en lo que es este órgano extrapoder, que es el Consejo de la Magistratura, en la función del control y la designación y la toma de denuncias por parte de quienes están involucrados en lo que es el control de lo que es el Poder Judicial y los magistrados sobre todo. Es una función bastante interesante, en el caso mío es mi segundo año que estoy dentro del Consejo de la Magistratura y la verdad que es una función para los que no conocen o no sabían de la incorporación, es una incorporación que es novedosa y es de importancia a nivel nacional porque no todos los consejos de la magistratura en todas las provincias tienen esta participación. ¿Cuáles son las principales inquietudes o denuncias de la población dentro del sistema judicial? En mayor medida las denuncias en principio tienen que ver con las funciones que tienen todos los magistrados, es decir, tanto jueces como fiscales o defensores son pasibles de recibir alguna denuncia por parte de algún damnificado y estas se presentan con un fundamento que tiene que ver mayormente con la causal de mal desempeño o desconocimiento inexcusable del derecho.